¡Volvimos! Volvimos, volvimos. Le mandamos un beso enorme a otro cumpleañero que en estos días estuvo cumpliendo... ¡Qué cantidad de cumpleaños! ¡Qué manera! A Benjamín le mandamos un fuerte abrazo enorme. Benjamín nos está mirando. El hijo de Eli, Lizamón. Así que... Bien, le mandamos muy felices cumpleaños. ¡Mua! Para vos. Felices cumpleaños. Me imagino que recibió un montón de regalos. Sí, estuve mirando hoy en el Facebook. Increíble. Bien, bien. Mucho amor, mucho amor. Bueno, ¿qué programón estamos volviendo? Viendo en sí del semejante congoja que me agarró, ahora estamos mejor. Te recuperaste. Me recuperé, por Dios. ¡Ay! ¡Qué momento! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Feliz, feliz. Bueno, tenemos a Nico Grunellesi con Naughty Music. Lo tenemos a Nico. ¡Buen día, Nico! Buen día, Nico. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Javi, la audiencia. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Hoy traemos un cantante de tango para que la gente escuche algo distinto, algo que está bueno que siga escuchando, ¿no? Que pasen las generaciones y el tango siga durando. Sí. Por lo personal, crecí con mi viejo cantando tango y bueno, quisiera que el día de mañana a mis generaciones siguientes, mis hijos también puedan saber lo que es el tango, su cultura, todo lo que trae, ¿no? Que está buenísimo. Qué lindo, qué lindo. La verdad que mucha gente el otro día no estuvo en la semana enviando mensajitos y felicitándonos, felicitándote a vos, Nico, por tu segmento y no solamente pasábamos rock, es de todo tipo de música y bueno, y obviamente como dijiste vos, creciste con tu viejo, con el tango y bueno, y hoy nos traes un cantante excepcional de Bahía, ¿es el chico? Eh, correcto, sí, hoy presentamos a Daniel Rojas, que es, bueno, cantante de tango y la línea remando, la verdad que ya hace más de 20 años con su música, y es un placer que podamos compartir su música acá en el aire de Vortex, ¿sí? Bien, bueno. ¿Me parece? Vamos a la nota. Vamos. Hola amigos de Encolumnados, mi nombre es Dani Rojas, soy cantor de tangos de aquí de la ciudad de Bahía Blanca, llevo en esto algo así como 18 años exponiéndolo ante la gente, mis inicios han sido como la mayoría de entrecasa y bueno, hasta que tuvimos la posibilidad de salir a exponerlo, tengo una hermosa anécdota de estar escuchando a un gran cantor de tango de Torkins, Fabio González, en un lugar que ya no está y bueno, así arranque yo, escuchándolo a él, como escuché a un montón de otros tangueros por televisión, porque mis padres consumían tango de que yo soy chiquito y bueno, eso como que siempre me fue quedando adentro y una noche escuchándolo a él en un lugar, se me acercó y vio que yo estaba tarareando, me puso el micrófono y desde ese día arranqué, yo lo llamo mi padrino artístico porque él me dio una mano muy grande, aparte me cedió pistas de él, me dio una mano con consejos, así que bueno, desde aquel 2002-2003 he salido a exponer en fiestas, en eventos, en eventos culturales de la ciudad, en la zona, he salido a exponer el tango, ahí nomás en el 2005-2006 grabé un CD en estudio y en el 2008 nos largamos a hacer un CD en vivo, que lo pudimos ir vendiendo en eventos y en fiestas, en lugares que nos íbamos presentando y bueno, ha estado bastante bien, ha reaccionado bastante bien a la gente y bueno, así he nacido, he ido a clases de canto con Nubito Mazuco, anteriormente arrancar a exponerme, digamos, también estuve yendo a clases con Claudia Acosta, esas son más o menos mis formaciones musicales y después de escuchar, soy autodidacta, trato de escuchar mucho a los grandes del tango, que incluso todavía hoy siguen exponiendo su música en Buenos Aires, así que, y no solamente del tango, tengo como referentes a otros cantores de otros rubros y eso me ha abierto también el panorama, porque no solamente en el repertorio tengo tangos, sino por ahí clásicos como de Alberto Cortés o bueno, o hasta por ahí también nos podemos ir a algo de Perales, así que bueno, básicamente es de tango, pero, el show que se presenta, pero siempre llevamos alguna... La pandemia en mí, realmente, el primer tiempo me costó adaptarme como a todo el mundo y después le encontramos la vuelta con el tema de estar comunicado con algunos videitos que hemos subido en mi Facebook, que es Dani Rojas Tangos, y en el Instagram, que también lo ubican así, como Dani Rojas Tangos, y eso me ha llevado a estar interesado en grabar algún material que no tenía grabado, y estamos en ese proceso, así que ese es el próximo proyecto que tenemos, que la pandemia ha despertado un poquito las ganas de volver a grabar y de, bueno, buscarle la forma de poder hacérselo llegar a la gente, que es lo que estamos viendo en este momento, estamos en una etapa de producción, así que a mí la pandemia en primera instancia me dio la posibilidad de estar más en mi casa, con mi familia, y también de poder escuchar tangos que no había escuchado nunca y que en esta oportunidad me estoy animando a poder presentarlos en un futuro no muy lejano. Así que bueno, básicamente a eso es a lo que me dedico, más allá de que como muchos de los artistas de Bahía también tenemos nuestras ocupaciones laborales, también exponemos y tengo la posibilidad de llevar el canto en cuanto a evento se me contrate. Así que bueno, les agradezco muchísimo por el espacio de todo corazón, a Nico, por sobre todas las cosas, que es un talentosísimo músico de esta ciudad y que está haciendo mucha fuerza por todos los artistas de Bahía también, a toda la gente de Börsteric, y bueno, y a ustedes chicos, les agradezco mucho, buena vida y a seguir adelante. Si sos músico independiente y querés jugar en primera, esta es tu oportunidad. Valdez y Producciones. Desde Bahía Blanca realizamos trabajos a todas partes del país. Valdez y Producciones. Te ofrece grabación, edición y masterización. Edición de video y jingles publicitarios. Spots comerciales. Instrumentación por encargo. Locución. Seguinos en Instagram. Arroba Valdez y Producciones. O comunicate al 0291-154-0237-38. Volvimos, volvimos, Nico, por el ganaldési. Tremenda entrevista. Me encantó, me encantó. Una bestia. La verdad que es un placer entrevistarlo a Dani, una persona que aprecio mucho, que admiro mucho, como profesional, súper profesional lo que hace. Y bueno, que lleve la bandera que es el tango hoy en día no es nada, es algo importante, ¿no? Es algo súper lindo. Así que contento de que sea parte de este programa y compartir su música, ¿no? Aparte de lo importante que decía de esto de hacer visibles los artistas en este tiempo de pandemia. Sí, de pandemia. Es complicado también poder transmitir o pasar la cultura en la ciudad, en los lugares por ahí que no están tan pronunciados. Bueno, y hoy lo tenemos a Nico, que está trabajando con su productora. Increíble lo que está haciendo, el trabajo que realiza. Y también es una persona muy solidaria. Sí, bueno, la verdad que estamos haciendo lo posible. Hoy en día creamos un canal directo con los músicos de Buenos Aires. De lo que es Valencia y la producción estamos produciendo un tema junto a Rodrigo Tapari en este momento. Y como músico, comento acá en la radio, estamos trabajando en un tema con músicos, bueno, con la mosca, los chicos de los Carigalli, los chicos Juan y Ferra. Así que también demostrando a los valenses que no estamos lejos de lo que es Buenos Aires. Y bueno, demostrándonos a nivel del país. Que hay una unificación, digamos. Sí, sí, sí. Y aparte se puede proveer la cultura de la ciudad también. Sí. Pero muchos artistas increíbles. Sí, sí, por eso. Eso es lo lindo, ¿no? De que en este segmento podamos mostrar nuestro y también de Valencia y Producciones, demostrar a la gente que estamos cerca y también hacerlo llegar a ellos. Por eso, bueno, hicimos lo que era el sorteo. ¿Tenemos ganador o ganadora? Tenemos un ganador o ganadora. Bueno, anoche con Emma, que es uno de los chicos, o con Emma y Sean, nos pusimos a hacer el sorteo con la aplicación de forma legal. Hicimos la copia para la pantalla. Y si les parece, anunciamos el ganador para ver este video. Obvio, obvio. Pero por supuesto, a ver. Hola gente, gracias por participar del sorteo de Valdez y Producciones. Arranca el sorteo, 213 comentarios y el ganador o la ganadora es. Andrés Zamora. A ver, probemos datos. Vamos a grabar los datos. Andrés Zamora, acá. Andrés Zamora. Seguidos. Valdez y Producciones lo sigue. Y si va todo bien. Y sigue a Vortex Bahía. La ganadora es confirmada, Andrés Zamora. Gracias por participar. Y próximos, unos nuevos sorteos. Gracias. Muy bien. Qué grande. Qué equipo, qué equipo, por Dios, qué producción. Hace una lección, que sos un capo. Te felicitamos. Muy bien. Andrés Zamora, justo es una cantante local. Soy súper talentosa. Así que bueno, encantado de producirle un tema a ella. Bien. Y seguramente, acá a unos 15 días, si va todo bien, te la entrevistada del segmento de la Trenic Music y podamos compartir. Nico, una pregunta. Un poco de trabajo junto a donde. Sí. ¿Se comunicaron con ella ya o se está enterando ahora? No, no, no. La idea era que sea todo en este momento. Genial, se está enterando ahora. Entonces, felicitaciones. Exclusivo. Exclusivo de columnado, como siempre. Que es grande. Nos trae las primicias. Así que bueno, esperemos que ahora vamos a escribir un mensajito a la directora. Sí. Y bueno, a compartir también su música, ¿no? Es algo también casi hermoso. Bueno, y esperemos tenerla a ella. Sí, 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 la ganadora. Y bueno, y a ver, ¿cuál es el tema que elige? ¿Cuál es la producción? ¿Qué hace? Bueno, hace unas producciones terribles. Nico, estuve mirando la página. Un trabajo increíble. La verdad que sí. Te felicitamos desde aquí. Como siempre te decimos, agradecido de que seas parte del equipo. Y que podamos promover a través tuyo la cultura de la ciudad, de la zona y del país también. Porque lo estamos expandiendo cada vez más. Y bueno, Dios mediante. Nos vemos el próximo sábado, Nico. Bueno, chicos, nos vemos el sábado que viene. Gracias por este espacio. Los chicos de los médicos y de los químicos. Gracias por proporcionar la cultura local. Es algo súper nutrido, súper lindo que tenemos en nuestra ciudad. Y hay que ayudarlo. Siempre digo, hay que ayudar a la cultura local. Músicos, comediantes, todo, ¿no? Está buenísimo. Y lo que hacen en Bordrix está espectacular. Es espectacular. Chicos, gracias por el espacio. Abrazo, buen fin de semana. Y lo dejamos con un tanguito de Dani para que lo escuchen un poquito.